Cuando se burla de ti, pues duele el amor Yo no conté con él, por eso me humillo El corazón ha dicho basta y ya no aguanto más A la ruleta jugué y todo perdí Perdí hasta la razón al no tenerte a ti No soy ingenua, pero al verte siempre vuelvo a caer Si me pudieras amar, te firmé tu nombre, él te perda Nos cogeríamos de la mano ya No te podrías marchar No, no Cae la lluvia mojando la ciudad Al irme seguro que me quieres al fin Pero me voy, no vas a verme llorar Tengo mi orgullo y nuestra historia acabó Tú y yo de ti, ya me cansé de jugar Era una niña que esperaba ganar Pero el juguete de mi amor se rompió Ahora que lo sé, se acabó Antes que sufrir digo adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.